limanorte.com No, 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 yes. Oh, nice building. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Considerando que en el mes de octubre de cada año, la Universidad celebra la Semana del Presidente Fernando Belagún de Terri, a fin de conmemorar el aniversario de su nacimiento y promover los altos valores democráticos, sociales y políticos que el ilustre Patricio Peruano encarnó a lo largo de su vida, que con ocasión de dicha celebración, se ha instaurado en la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belagún de Terri, la cual se otorga anualmente a aquellos peruanos que han dedicado su vida y mayores esfuerzos a la suprema causa de la democracia y la libertad, como una manera de reconocer y resaltar ejemplares valores que caracterizaron a nuestro insigne Patricio. que dentro de las actividades que realiza la Universidad como Centro de Enseñanza Superior, está la de reconocer y premiar el aporte al país de personalidades que hayan destacado en el ámbito nacional o internacional en defensa de la democracia, de la paz y del ser humano como fin supremo de la sociedad. que don Alejandro Toledo Manrique, ex presidente constitucional de la República, ha demostrado con su pensamiento y actuación pública, tanto a la juventud peruana como al país en general, que su vida es un ejemplo cabal de liderazgo democrático, intelectual y solidario, así como de permanente lucha por la libertad, valores que constituyen mérito suficiente para hacerse acreedor de la distinción propuesta por cuanto representa los valores que pretendemos honrar por la medalla de valores democráticos Fernando Berlaún de Terri, por lo que nuestra Universidad propone otorgarle dicho reconocimiento. En uso de las atribuciones conferidas por el estatuto y reglamento pertinente de la Universidad, se resuelve. Artículo único. Otorgar la medalla de valores democráticos Fernando Berlaún de Terri al ilustre peruano, don Alejandro Toledo Manrique, ex presidente constitucional de la República, el reconocimiento a su destacada redactoria personal y profesional en defensa de la democracia y la libertad. Regístrese, comuníquese y archívese. Edward Rucker, Enbridge, rector. Gracias. Invito a este momento a todos los presentes a ponerse de pie para dar inicio al acto de imposición de la medalla y entrega de la resolución y diploma al doctor Alejandro Toledo Manrique. Gracias. Gracias. Es el momento solemne de distinción. A los valores democráticos, Fernanda Hernández de Terri, a los excel, el talentísimo rector, Alejandro Toledo Manrique. A los valores democráticos, Fernanda Hernández de Terri, a los excel, el talentísimo rector, Alejandro Toledo Manrique. ¡Ay, qué bonito! Aplausos. 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 Gracias, profesor. Secretario General Toma Augusto Dotomayor, señor Gerente General Don Juan Manuel Ostoja, señor Ramiro Salas, Vice-Rector Internacional, querido doctor Javier Arrolandini, fundador de Acción Popular. Gracias, autoridades, amigos de Perú Posible, de Acción Popular y de todas las tiendas políticas del Perú. Distinguidos embajadores, autoridades, jóvenes que me escuchan. Qué importante es hoy esta ceremonia, camino al centenario del nacimiento de Fernando Belaúne Terry, la antesala del bicentenario de la independencia nacional. Con 12 años decidimos promover valores en nuestra institución. Pensamos que una figura clara, inmaculada, que convoca y nos recordaba valores y principios democráticos, era Fernando Belaúne Terry. Muchos seguramente en ese entonces se imaginaron que era una decisión por una vinculación de sangre, por una admiración que nunca he negado y por un ejemplo de vida que podría decir es uno de los tantos puntos de coincidencia que tenemos con nuestro presidente, hoy homenajeado Alejandro Toledo. Porque el día que tuve la suerte de entrar a la casa sencilla y llena de amor de Alejandro Toledo, encontré una fotografía de él muy joven abrazando al presidente Belaúne. Y yo le pregunté cuando el doctor Toledo, cuando el doctor Toledo seguía su doctorado en Stanford, en los Estados Unidos, y yo le pregunté qué significaba esa fotografía, cuándo se había tomado. Y él, emocionado, me dijo Raúl, muy poco sabe, que este doctorado que tengo yo, se lo debo al presidente Fernando Belaúne Terry. Y yo le dije por qué, porque cuando yo ya había obtenido mis masterados en Estados Unidos, necesitaba que alguien me ayude, me apoye, para sacarme un PhD. Y eran los años de exilio del presidente Belaúne, cuando fue deportado por la dictadura de Velasco. Alejandro Toledo se entera que el presidente Belaúne estaba en Stanford, lo fue a buscar. Y como no podría ser de otra manera, cuando el líder Toledo le pidió, un espaldarazo para concluir la hazaña de su doctorado, el presidente Belaúne le alcanzó la mano. Y alrededor de estos dos presidentes que han calado mucho en mi vida, hay muchas anécdotas. Conté hoy día, en la mañana, unos que muy pocos saben, del general Hoyos Rubio, que falleció después, comandante Hoyos Rubio, en el golpe del 68, jefe de la blindada, fue el que metó los tanques a Palacio, el que tumbó la puerta de fierro principal de la plaza de armas, el que sacó empujones al presidente Fernando Belaúnde. Cuando Belaúnde llega al poder, con elecciones inmaculadas, democráticas, en el año 1980, se le sugirió que el entonces capitán o comandante Hoyos, general, en ese momento, sea pasado al retiro. Y el ministro de entonces, Muñiz, el general Muñiz, le llevó la resolución de pase al retiro al presidente Belaúnde, después de conversarla seguramente con el doctor Javier Arolandini, aquí presente. Y Belaúnde se sorprendió porque él no había solicitado esa resolución, pero obviamente los partidarios, los que habían estado en esa lucha, no le perdonaban al general Hoyos, capitán Hoyos en su momento, de haberlo sacado de empujones al presidente Belaúnde en el año 1968. El presidente Belaúnde se lo quedó mirando al ministro Muñiz Luna, y le dijo, general, ¿qué le correspondería o qué le corresponde al general Hoyos dentro de Escalafón Militar? Y confundido, el ministro le dijo, bueno, si usted no lo pasa al retiro, lo que tenemos que hacer, presidente, es nombrarlo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el máximo cargo militar. Y Belaúnde le dice al general Muñiz, ¿puede usted anular esta resolución, este decreto supremo, traerme el otro y citarlo al general en las horas de la tarde, porque yo quiero hablar con el general Hoyos? Pero no le diga para qué lo estoy amando. Bueno, el general Hoyos es un hombre grande, corpulento, se presenta en Palacio de Gobierno en las cuatro de la tarde, pasa al despacho el presidente Belaúnde, el presidente Belaúnde le entrega la resolución, y Hoyos, sin leerla, le dice, presidente, yo sé y entiendo de por qué usted está tomando esta decisión, solamente le tengo que informar que yo cumplí a órdenes de mi comando. Y claro, era un comandante, que en el golpe de Velasco le dijeron, van a sacar a Belaúnde. Y Belaúnde le insistió que leyera esa resolución, y Hoyos le replica y le dice, no es necesario, presidente, entiendo. Entonces Belaúnde le dice, bueno, la lee usted o la leo yo. Y Hoyos agarra y comienza a leer la resolución de su ascenso a la presidencia del comando conjunto y las lágrimas le caían en su rostro. No hubo, hasta que murió Hoyos en un accidente de helicóptero, un hombre más leal, cercano al presidente Belaúnde, desde esa época. Y aquí hay un general de la Fuerza Aérea que me puede decir por qué me lo contó. Vino el problema de falso paquilla, los comandos de las Fuerzas Armadas los citan a Hoyos en el comando conjunto y le increpan a Hoyos que le diga al presidente Belaúnde que la Fuerza Aérea con los Mirage se llevan a Quito. Nunca estuvo mejor armado el Perú, recordemos que en los años de gobierno militar el Perú estaba, el Perú se armó, una barbaridad. Hoyos fue a esa reunión, los escuchó y le dijo, señores generales, me voy a imaginar que nunca estuve con ustedes porque mi lealtad al presidente Belaúnde no está en tela de juicio. Miren cómo ese general Hoyos le devolvía esa gentileza, esa grandeza al presidente Belaúnde. Y cuando el presidente Toledo llega a Palacio de Gobierno, el jefe de su casa militar fue el hijo del general Hoyos Rubio. Y esas son unas atletas que el Perú no conoce. De esa grandeza de Fernando Belaúnde, que era un hombre que extendía la mano y es importante recordarlo ahora, porque como hemos visto en ese video que nos ha quebrado todos, democracia no solamente es ir a votar cada cierto tiempo, democracia es sumar, participar. Presidente Toledo, yo acabo de regresar con 50 autoridades de la Universidad de Cuelas. Estuvimos toda la semana pasada en Chachapoya y en Tarapoto por esa carretera marginal de la selva, hoy Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué hecho que las distancias se hagan nada? Yo recuerdo mucho cuando me tocó de obrero ir a trabajar a la marginal en el primer gobierno del presidente Belaúnde, cuando era muy joven. Uno se iba a Tarapoto, con un motor de fósil que hacía Lima, Chiclayo, Chiclayo, Rioja, Rioja, Tarapoto. Y si uno quería ir por carretera de Boyobamba a Tarapoto, eran 5 a 7 horas. Hoy se hace una y media. El presidente Toledo le cambió el nombre a la marginal, estando Belaúnde vivo y le puso Fernando Belaúnde eterno. Belaúnde murió 60 días después. Y es bueno recordarle al auditorio, a los jóvenes que están aquí, porque es bueno que tengamos presentes que en el Perú tenemos por qué sentirnos orgullosos los peruanos. No solo por nuestro milagrado, por nuestro bologésimo, sino por personajes como Fernando Belaúnde Terry, que lo entregaron todo por el desarrollo nacional. Belaúnde formó parte del último congreso que cerró Fujimori. Y recuerdo mucho, porque él era senador vitalicio, que en un momento de gran dificultad, el canciller a Carlos Torres y Torres Lara, y el congreso lo iban a censurar, y justamente por la presencia y visión de Belaúnde, no fue censurado porque consideraba que no podía tomarse esa decisión en pleno problema con el Ecuador. Por eso, nos sentimos gratificados de pensar que si Belaúnde estuviera presente aquí, él hubiera tomado esa misma decisión. Porque he sido testigo, además, del entrañable cariño que el presidente Alejandro Toledo tuvo durante su gestión con el presidente Belaúnde. De esa coincidencia de ideales, de sacrificios. El presidente Toledo no sabía el video que habíamos preparado, pero me decía antes de verlo, Belaúnde habló en la marcha en los cuatro suyos. Y por supuesto, ahí está registrado su presencia, su vivencia, su prevención a futuro. Por eso que nos sentimos orgullosos de hacerle un homenaje a Alejandro Toledo porque le ha dado y le tiene que seguir dando al Perú. Es importante que nuestro presidente tome conciencia que esta lucha por la democracia, por esa democracia que no solamente en las elecciones no ha terminado. Que tenemos que consolidar el esfuerzo que él con mucha visión realizó. Pero que todavía en el Perú, mi querido presidente, hay muchos pobres. Los vimos ahora maestros que todavía no se han beneficiado con esa visión de la transformación que se inició en su gobierno. Ciudades donde todavía los colegios no tienen ninguna calidad en su enseñanza. No hay internet. Pueblitos que son como la bella cabana o Ferrer donde todavía no hay agua ni desagüe. Esa es la lucha de la democracia que me la hunde y Alejandro Toledo nos ayudaron a aprender y a escoger. Por eso en esta universidad plural queremos comprometer al presidente Toledo a iniciar otra caminata por el Perú como esas que no termina porque me la hunde estará en el cielo pero nos sigue orientando. Así la labor de Toledo que representa como con una buena educación se lucha contra la pobreza y se sale del anonimato. Aquí está esta universidad lista para seguir en sus propuestas sus ideales sus ilusiones y sus sueños para que Fernando Belahunde desde el cielo nos siga bendiciendo y lo bendiga a usted por todo lo que hizo por el Perú. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del licenciado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!